es cómo tener altos niveles de alta energía. Y lo que conversábamos es que muchísimas personas no relacionan lo que es tener energía con ser un buen emprendedor. Háblanos un poco más de eso. Bueno, para eso, una de las cosas que yo veo que nos vemos a nosotros como emprendedores es de la misma manera como se ve a sí mismo un atleta de alto rendimiento, un rockstar o incluso un artista. ¿En qué sentido? Ellos cuidan mucho sus niveles de energía. ¿En qué sentido? En un campeonato de alto rendimiento, si uno ve a uno de estos atletas y toma decisiones que no están alineadas con garantizar sus máximos niveles de energía física, mental, espiritual y demás, eso puede representar literalmente la diferencia entre conquistar una medalla de oro y ni siquiera quedar entre los 10 primeros. O sea, si una de esas personas no duerme bien una noche justo antes del campeonato o no come una comida bien al día, entonces las consecuencias son altas. Ahora, nosotros no nos vemos de la misma manera, entonces por eso tomamos diferentes decisiones que muchas veces no están alineadas con ese tipo de rendimiento. Entonces nosotros decimos no importa si nos trasnochamos, no importa si no como bien, no importa si pasa esto y lo otro porque no vemos mayores consecuencias. Entonces la energía, ya que hablamos del pilar número uno que es ese mapa y hoja de ruta de cómo llegar de donde estamos hacia donde queremos llegar, literalmente la energía es ese combustible y esa gasolina. Porque no es lo mismo rendir después de haber dormido bien, después de estar uno emocionalmente bien, de estar alimentado incluso mentalmente bien, versus cuando uno no ha dormido bien, cuando uno no está bien, definitivamente alimentado. Y eso es algo que es bien importante. Muchísimas personas no relacionan la productividad con tus niveles energéticos y cómo te cuidas tú a ti mismo antes de, por ejemplo, como conversábamos anteriormente, antes de una reunión importante del día siguiente, que te vas de rumba, te vas de fiesta la noche anterior. Obviamente en tu reunión del día siguiente no creo que te vaya a ir muy bien porque no tienes el enfoque, no tienes la energía como para asistir a esa reunión. Y me gusta mucho la analogía en la parte que nosotros obviamente deberíamos tratar nuestras empresas como los atletas tratan el objetivo de ganar una medalla de oro o de ganar una competencia. Para el atleta su emprendimiento es ganar esa medalla de oro y para nosotros como emprendedores nuestra medalla de oro es lograr lanzar ese producto, es lograr salir al mercado, es agregar valor. Y deberíamos estar tratando nuestro cuerpo y nuestra mente de la misma manera que los atletas lo hacen. Me parece súper interesante esa parte y yo creo que muchísimas personas quizás no lo han visto de esa manera y esta analogía creo que les va a servir para eso. Gracias por ver el video.